Mi vida por Nerthul. ¿Dónde se derramará mi sangre? Solo deseo servir. Mi vida por Nerthul. Los condenados están listos. Obedezco con gusto. Solo deseo servir. Los condenados están listos. ¿Qué pasa? Los condenados están listos. Mi vida por Nerthul. La invocación se ha completado. Mi destino está sellado. Solo deseo servir. Me inclino ante tu voluntad. Exigimos más madera. Exigimos más madera. Obedezco con gusto. La invocación se ha completado. Así se hará. Mejora finalizada. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¿Dónde se derramará mi sangre? A tus órdenes. Mi destino está sellado. La noche llama. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Saludos. Saludos. Muy bien. Ese era mi plan. Se te ha ocurrido a ti. Ese era mi plan. Ese era mi plan. Ese era mi plan. Ese era mi plan. Pronto tendré. He que cazar. De acuerdo. De acuerdo. Se te ha ocurrido a ti. Investigación finalizada. Mi vida por Nerthul. Obedezco con gusto. Así se hará. Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Saludos. Muy bien. Me inclino ante tu voluntad. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¿Qué? ¿Mortal? Mejora finalizada. Saludos. Saludos. De acuerdo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ordenas? Así se hará. Obedezco con gusto. Saludos. Estoy hambriento. Muy bien. Ese era mi plan. Pronto tendré que cazar. Mejora finalizada. ¿Se te ha ocurrido a ti? La muerte ruge. ¿Qué? ¿Mortal? Estoy hambriento. De acuerdo. ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi destino está sellado. Obedezco con gusto. Están atacando a nuestras fuerzas. La invocación se ha completado. A tus órdenes. Así es. Pronto tendré que cazar. Saludos. Muy bien. ¿Se te ha ocurrido a ti? Ese era mi plan. Muy bien. De acuerdo. La muerte ruge. ¿Qué? ¿Mortal? Pronto tendré que cazar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mortal? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Saludos. Ese era mi plan. Ese era mi plan. ¿Se te ha ocurrido a ti? Ese era mi plan. De acuerdo. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Pronto tendré que cazar. ¿Qué pasa ahora? Pronto tendré que cazar. Me inclino ante tu voluntad. A tus órdenes. Mejora finalizada. Mi destino está sellado. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Qué pasa ahora? Pronto tendré que cazar. ¿Qué pasa ahora? Ese era mi plan. Pronto tendré que cazar. ¿Qué? ¿Mortal? Mejora finalizada. ¿Se te ha ocurrido a ti? Muy bien. Se te ha ocurrido a ti. Investigación finalizada. Muy bien. Ese era mi plan. ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. ¿Se te ha ocurrido a ti? Mi vida por Nerthul. Saludos. De acuerdo. Muy bien. Ese era mi plan. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Qué pasa ahora? Saludos. Ese era mi plan. Han matado a nuestro héroe. No. Se necesita más oro. Tener que alimentar. ¿Dónde se derramará mi sangre? Se necesita más oro. ¿Qué pasa? Las sombras han llamado. Los condenados. Regresan. A ver. Le echaré un vistazo. ¿Qué desea la sombra? Se necesita más oro. No me hagas perder el tiempo. Los condenados están listos. A tus órdenes. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Exigimos más madera. Así se hará. Mi destino está sellado. Se necesita más oro. A tus órdenes. Investigación finalizada. Así se hará. Se necesita más oro. Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando a nuestras fuerzas. Me inclino ante tu voluntad. ¿Dónde se derramará mi sangre? La noche llama. No puedo invocar ahí. Mi destino está sellado. Pronto tendré que cazar. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Tener que alimentar. Se necesita más oro. ¿Qué? ¿Mortal? ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Saludos. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué? ¿Mortal? Ese era mi plan. Los condenados están muestros. Ese era mi plan. ¿Qué desea la sombra? Los condenados. Los condenados. Saludos. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Saludos. ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha convocado a nuestro héroe. Yo seré tus ojos. Todo será revelado. Solo deseo servir. Mejora finalizada. Los iniciales han abierto una brecha y a la sepa. Me inclino ante tu voluntad. Los condenados están de esto con gusto. Se necesita más oro. Mejora finalizada. ¿Dónde se derramará mi sangre? A tus órdenes. Obedezco con gusto. Así se hará. A tus órdenes. Obedezco con gusto. Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando a nuestras fuerzas. La noche llama. Saludos. Tener que alimentar. Cazar. Pronto tendré que cazar. De acuerdo. Ese era mi plan. Muy bien. De acuerdo. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa? De acuerdo. Han matado a nuestros ejércitos. La locación se ha completado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.